Convertiremos a fracción. Para ello, primero, el número que se está repitiendo, que es el 8, vamos a colocarlo una sola vez. Así, con su sombrero de periódico, porque el sombrerito indica que este 8 se está repitiendo infinitamente. Y para convertirlo a fracción, primero, el que está acá, vamos a colocar aquí arriba, pero sin sombrero y sin punto. O sea, sería solamente 8, porque cuando no hay punto, el 0 a este lado no vale nada. Ahora, viendo después del punto acá, ¿cuántos números bajo el sombrero? Un solo número, entonces un solo 9. Listo. Si hubieran más números abajo del sombrero, pondrías más 9 y listo. Acá termina, porque esto no se puede simplificar, ¿verdad? Ya que no se pueden dividir entre un mismo número. Por ejemplo, 8 se puede entre 2, pero el de abajo no, así que ahí termina.